Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente presentación sobre huanganas, que son pecaris, y canes domésticos en bosques neotropicales. También un reto para la coexistencia. Para esta presentación tengo el gusto de presentar a Paloma Alcázar, que también es amiga mía. Paloma Alcázar es médico veterinario orientada al estudio de la ecología de enfermedades de fauna silvestre. Es directora del Programa de Medicina de la Conservación del Centro de Ornitología y Biodiversidad de Perú. Es co-directora de Agua Science and Conservation de Costa Rica. Ha participado en proyectos de investigación relacionados a salud y conservación de fauna, involucrando el estudio de especies amenazadas, principalmente en vida libre, y tiene particular interés en el estudio de especies claves como el Taya Suspecari, de quien nos va a hablar. Sus intereses de investigación incluyen el área de dimensiones humanas, entrelazando los conceptos de una salud y de coexistencia. El estudio de la dinámica de agentes infecciosos, sus entornos compartidos entre animales domésticos, silvestres y humanos, y el uso de técnicas no invasivas para estudios epidemiológicos en fauna silvestre. Bueno, también Paloma es investigadora del Bornean Carnivore Programa Carnívoro de Burneos. Hola, Paloma, ¿estás por acá? ¿Estás ya en la sala? Hola, Jan. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paloma? ¿Qué tal? ¿Ya qué haces? Bien, tiempo que no nos veíamos. Voy a compartir la página... Por favor, compártenos ahora eso. ¿Se ve? Sí, ahora puedes ponerlo en pantalla completa. Ok. Muy bien, te dejo para que presentes y nos compartas todo tu trabajo. Ok, listo. Muchas gracias, Giancarlo. Pero bueno, el trabajo que les voy a exponer es más bien un trabajo un poco reflexivo. Siempre tuve interés de nadar, entrar un poco más en temas de dimensiones humanas de conservación. Sin embargo, es hasta hace poco que tuve la oportunidad, bueno, de conocer a Silvio, de asistir a un curso corto que realmente me abrió mucho los ojos en estos temas. De todas formas, este es un tema que creo que tiene mucho que ver con coexistencia. Durante muchas prácticas se ha hablado de temas de salud y yo creo que la salud es una herramienta. Como médico veterinaria, trabajando en proyectos de conservación, solía preguntarme cómo puedo usar mi carrera para colaborar en conservación, para ir en pro de conservación y eso, así como visitar distintos proyectos, me ayuda a ver que la salud puede ser utilizada como elemento de coexistencia. Como antecedentes, las interacciones entre animales y domésticos, domésticos, silvestres y humanos, tienen riesgos, presentan riesgos para la salud pública y para la salud animal. Y han sido documentados en espacios como áreas naturales protegidas. Las interacciones humano-animal o las relaciones con los animales vienen de larga data. Tenemos acá algunas imágenes de pinturas rupestres, por ejemplo, donde se ven animales y humanos en relaciones. Esto hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Sin embargo, los cambios poblacionales y el comportamiento han hecho de que nuestras relaciones o nuestras interacciones sean un poco distintas. Y hay una serie de elementos o de factores que favorecen el incremento del contacto entre animales domésticos, silvestres y humanos, pero de formas de repente un poco inusuales, que pueden ser perjudiciales para los tres grupos o para algunos de ellos. Aquí pongo cuatro factores, grupos de factores, el cambio de uso de suelo, la expansión y el desplazamiento humano, las migraciones, el tráfico de fauna, el turismo silvestre, el pseudo turismo educativo, pero va más allá inclusive de nuestros consumos, nuestras prácticas de consumo, nuestras prácticas de consumo de alimentos, de productos que de repente no necesitamos. Todo esto tiene que ver con relaciones en las que entramos en contacto con el ambiente. El comercio de fauna silvestre es definitivamente uno de estos escenarios de interacción. Esta es una imagen de una publicación sobre el comercio legal de primates y carnívoros, excluyendo dos grupos que son bastante utilizados para biomedicina. Y como pueden ver, entre el año 2006 al año 2012, estamos hablando de un comercio de 9.308 individuos entre primates y carnívoros, y esas son las rutas de comercio. Muchos de estos individuos, para poner un ejemplo, que pasan por este tipo de comercio, carecen de controles y en muchos casos de controles sanitarios. Es decir, podrían estar yéndose de Perú o de Madre de Dios, que es el lugar del que vamos a hablar si fuera el caso, que hubiera un socriadero ahí, por ejemplo, de Madre de Dios a Lima, de Lima, Norteamérica o Europa, etc. Sin necesariamente contar con los controles necesarios en cuanto a salud. El turismo silvestre y la mascotización de fauna son temas también que estamos viendo hoy en día. Algunas de estas imágenes son de centros de conservación, y son imágenes comunes que vemos, por ejemplo, hoy en día en centros de rescate, en zoológicos, en parques nacionales, a lo largo de muchos de nuestros países. Yo lo he visto en Perú, lo he visto en Costa Rica, y lo he visto en muchos, muchos lugares, y creo que es algo común, y que tenemos que de alguna forma prestar un poco de atención. Las enfermedades infecciosas definitivamente están jugando un rol en la conservación de las especies, y aquí tenemos cuatro grupos que están fuertemente amenazados, y son las enfermedades las que están causando mayores problemas. Existe este tema de la interfaz humano-animal, donde nos juntamos vida silvestre, humanos, animales domésticos. Mientras más cerca estamos, estas interacciones conllevan más riesgos. Los canes domésticos, por ejemplo, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, son animales que tienen una distribución amplia, muy, muy amplia a nivel mundial. Para el 2004 se estimaba que había alrededor de un billón de individuos, esa población debe ser mucho, mucho mayor el día de hoy. Y si bien se sabe algo de la salud de los animales, se tiene información, según las regiones en las que vivamos, sobre animales que se tienen en casa, se sabe muy poco de las poblaciones ferales o en semilibertad, y sobre todo de aquellas que viven cerca de espacios protegidos. Hay varios temas comunes, temas de salud, de bienestar y de tenencia responsable, que se deberían tocar también con estos individuos. Los canes domésticos, en muchos casos, tienen poblaciones ferales o semias silvestradas, algunas veces comunitarias, en las que son mantenidas por seres humanos. Esto favorece una elevada densidad poblacional, a veces, de estos individuos, y además contactos muy estrechos de los animales, no solo domésticos, en suerte, en elementos como estos comederos que estamos viendo en la imagen. Una iniciativa, desde un punto de vista, si se quiere llamar animalista, de tratar de ayudar o de proteger a aquel animal que está en la calle, pero sin embargo que puede tener consecuencias nocivas para ellos mismos. Y, por ejemplo, en entornos como, esto es una imagen de Costa Rica, esta fue una iniciativa que se puso un poco de moda hace un par de años, y en la parte inferior derecha, por ejemplo, vemos el resultado de la interacción de otros animales de fauna urbana, que también se acercaban a estos comederos y que fueron atacados o que interactuaron negativamente con perros. Entonces, no es solamente las lesiones físicas, sino también el potencial de contacto entre individuos de distintas especies en este tipo de elementos que pueden facilitar también la transmisión de enfermedades. Los canes domésticos han sido identificados como potenciales reservorios de agentes infecciosos, entre ellos la rabia, el istemple, el parvovirus, y aquí vemos en esta diapositiva los grupos taxonómicos que han sido afectados por canes domésticos y también el tipo de impacto al que se han visto afectados. Si bien la transmisión de enfermedades representa un porcentaje bajo, si lo comparamos con la predación por parte de canes domésticos, de soviércoles silvestres, este porcentaje, aunque bajo, un 4.5%, es importante. Y un poco lo que hablábamos el otro día con Giancarlo era sobre el tema de conflictos sanitarios, cómo definimos estos conflictos, porque yo venía pensando en temas de coexistencia y sí, coexistimos con humanos, con domésticos, con silvestres, pero de repente también nos va a tocar coexistir con agentes infecciosos, que son, en algunos casos, organismos microscópicos que también comparten el ambiente con nosotros. Bueno, en cuanto a conflictos sanitarios, domésticos, silvestres, tenemos el caso icónico de los leones en el Parque Nacional de Serengeti. Este conflicto sanitario se reportó en el año 94, en diciembre del año 93, más o menos, involucraba el virus del distembre canino, el moquillo canino, el sinomose. Este Parque Nacional de Serengeti es un parque que venía con fuertes presiones de pérdida de hábitat, muchos cambios en el uso del suelo, con prácticas agrícolas, presión de caza, competencia por recursos, y además una elevada población canina de cerca de 30.000 individuos que vivían mucho en los alrededores del parque. El virus del distembre canino causó la mortalidad de alrededor del 30% de los leones de esta población, de este sector, y además afectó a otras especies de carnívoros. Este fue un caso bastante particular porque es de los pocos casos probablemente en los que se tuvo información previa, mucha información ecológica previa a la ocurrencia de la enfermedad, ya que eran poblaciones que venían siendo estudiadas por largo tiempo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en una publicación que discutía si el evento, si el brote del distembre canino tenía que ver con alguna cepa virulenta o con la circulación estocástica de algún patógeno. Eran teorías que se estaban proponiendo. Otros investigadores se preguntaron, por ejemplo, si serían las variaciones del clima, el cambio climático de alguna manera, o las coinfecciones, como con babesia, por ejemplo, que podrían favorecer o haber favorecido el brote del distembre canino. Sin embargo, se pudo saber posteriormente, y esto es una publicación de este año, que sí, había una transmisión interespecífica y que aparentemente el virus tuvo origen en canes domésticos, tuvo el salto o la mutación a hienas y de hienas a leones, generando una evolución viral que favoreció el brote del virus. Y los conflictos sanitarios no son solo conflictos sanitarios. Como lo que estamos viviendo el día de hoy, las enfermedades infecciosas emergentes son una amenaza para la salud, la seguridad y la economía a nivel global. Lo que vivimos hoy en día todos en nuestras casas con el tema del coronavirus es un buen ejemplo de ello. Son enfermedades que van a afectarnos a muchos niveles. ¿Cuál es el efecto de los eventos de Serengeti y Corongor para la región? Pues hubieron otros impactos, no solamente en las poblaciones directas que se vieron afectadas de leones, canes domésticos y hienas, sino también hubieron desequilibrios, bueno, desequilibrios ecológicos producidos por los impactos sobre las especies, pero también impactos socioeconómicos relacionando la opinión pública y también la capacidad de consumo o el deseo de consumir el producto turismo en estos sectores, teniendo en cuenta que estas son zonas que reciben un beneficio económico importante de las visitas turísticas. Adicionalmente a esto, luego de las pérdidas por la falta de ingresos propios que ingresaban a las comunidades por turismo, esto de vino también conllevó a impactos negativos en la salud y el bienestar humanos, inclusive con brotes, se comenta que con brotes de enfermedades en humanos desatendidas. Los conflictos sanitarios en animales silvestres y domésticos no son nuevos en Perú, sin embargo, puede ser que sean elementos desatendidos. Nosotros conocemos poco en general a nivel país sobre la ecología de las poblaciones de canes domésticos y ferales o en semilibertad. Muchos de los estudios que existen son realizados sobre todo tanto en domésticos y silvestres en este entorno, basado o mirando a agentes de importancia para la salud pública y también para la economía o la producción, los sistemas de producción, ganaderos o vícolas, por ejemplo, y poco inciden en las implicancias de los agentes infecciosos en la conservación de las especies. Bueno, y voy a hablarles un poquito de un caso que es un poco una historia de cómo llegó acá a esta reunión y al deseo de trabajar utilizando las herramientas propias de las finanzas humanas de conservación. Imaginando la situación de una reserva como la Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas con mayor diversidad biológica a nivel mundial, una reserva que es rica en artrópodos, muy diversas en reptiles, en aves, en mamíferos, como el jaguar, del que se ha hablado mucho en estas charlas, y también de microorganismos, muchos de ellos que no conocemos, virus, bacterias, hongos, etc. Algunos de ellos que podríamos llamar patogénicos, pero otros podrían ser simióticos con las especies con las que viven. Entonces, aquí también convive, coexiste la guangana, el chancho de monte, el pecarí de labios blancos, la yazo pecarí. ¿Y por qué esta especie clave puede ser importante? Es un poco la historia de cómo estas especies que son comunes también pueden ser importantes para entablar relaciones y proponer bases de proyectos de coexistencia. El chancho de labios blancos, y además también es presa principal del predador tope de esta región, que es el jaguar, y también tiene un rol en la creación de micro hábitats que favorecen la reproducción de anfibios y también la generación o la presencia o el encuentro de elementos de la dieta de ciertas especies de aves. Tiene una importancia socioeconómica muy importante, sobre todo en Perú y en otras zonas de la Amazonía. Es una fuente proteica importante de las comunidades locales y de otros pueblos a lo largo de su distribución. En Perú existe una explotación comercial que se llama sostenible, pero que en realidad es un poco incierta. Esta explotación comercial se desarrolla más bien en la región noreste del Perú y no en la región de Madre de Dios. Las principales amenazas de las huanganas son la destrucción del hábitat, la pérdida de conectividad, una alta presión de casa y competencia por recursos y también se propone y se postula que las enfermedades podrían estarlas afectando. Un poco de historia. Entre el 2007 y el 2009 tuve la suerte de trabajar y de conocer la Reserva Nacional Tambopata, un lugar maravilloso que la verdad impactó profundamente en mi vida profesional. Y un lugar no solo diverso y hermoso, sino también de alguna manera difícil, con muchas presiones internas para el trabajo y para la vida en sí. es un lugar donde existen muchas actividades extractivas como la extracción de oro, de madera, muchas de estas ilegal. Existe una cacería de autoconsumo legal y también una cacería ilegal. Hay una sobre extracción de recursos naturales y existe una serie de proyectos de desarrollo que para el momento en el que yo llegué estaban justo en el momento de ser desarrollados, vale, a la redundancia, como la carretera interoceánica. Estas son algunas imágenes de lo que es la ganadería, la extracción minera en la reserva, en la zona de amortiguamiento de la reserva. Esas son imágenes comunes que nosotros veíamos durante los meses de sequía, sobre todo. Y la minería cambia la estructura del paisaje de una forma muy drástica y muy rápida, además. Y un paisaje de un bosque tropical amazónico puede verse cambiado a esa imagen que ustedes ven en el lado superior izquierdo. Esta es otra imagen de la reserva, un mapa de la Reserva Nacional de Tampapata donde se puede ver la parte posterior luego del color verde oscuro, el verde claro es la zona de amortiguamiento y posteriormente es la zona de la carretera interoceánica. Hay un corredor minero que se propuso y que favorece la titulación de mineros y sus actividades en esa región sin embargo como pueden ver la pérdida de bosque estos son los últimos tres años sin incluir el 2020 pueden ver la marcada hacia el lado de Malinowski cerca de letras A y B por ejemplo y esto se va incrementando con mucha mucha velocidad. entre el 2007 y 2009 como les comentaba tuve la oportunidad de trabajar con esta especie y conocer a las conganas ahí pueden ver un animal collareado y si bien el proyecto no consideraba la evaluación de los aspectos sanitarios propiamente para la especie era más basado en aspectos ecológicos nosotros aprovechamos junto con César Calderón excelente amigo con el que compartí el campo tuvimos la suerte de poder colectar cuantas muestras pudiéramos aprovechar maximizar cada oportunidad de captura para el muestreo de todo tipo de elementos pensando que en un futuro podríamos hacer alianzas para poder realizar los análisis respectivos y tener alguna idea de cómo está el estado de salud de estas especies el vivir estos años en la reserva a mí y a mis colegas nos ayudó a conocer realidades distintas y a reflexionar sobre el bienestar de los pobladores de los animales y del ambiente nosotros compartimos en la reserva las tardes de pulvito la comida y muchas muchas actividades las preocupaciones y los miedos con pobladores que de alguna forma antes podríamos ni siquiera haber pensado que podríamos compartir como son mineros ilegales que vivían frente a nuestra estación y con quienes compartíamos también durante la vida en algunas ocasiones algunos cazadores por ejemplo ilegales tuvimos la mala suerte la suerte no sé de encontrarlos e inclusive algunos de ellos lastimaron algunas de nuestras bonganas las montaron y ahí empezaron las ideas la realidad que se vive en el campo lo duro que es vivir en el campo la imagen que ven en la esquina superior izquierda es uno de los perros mitalleros o cazadores que iban con ellos perros de casa que en algunos casos eran muy apreciados por los por los mineros pero que en algunos casos eran abandonados luego de la temporada de minería a su suerte felizmente pudimos hacer muchas colaboraciones con estudiantes posterior a la época de campo y durante la época de campo un poco también y pudimos hacer la evaluación de los siguientes agentes infecciosos que ustedes ven en las imágenes algunos de estos fueron cedidas para la tesis de maestría de una de nuestras colegas Mónica Romero en la Universidad de Sao Paulo y las otras fueron tesis de grado en las universidades nacionales en una universidad nacional y una universidad privada para el tiempo que estuvimos nosotros en campo tuvimos la suerte de poder compartir la información de Nancy Carlos que es mi colega y colaboradora principal ella hizo un trabajo sobre parasitología y también pudimos compartir un poco de los resultados de Mónica Romero sobre sus hallazgos con Bruselas y Leptospira estos hallazgos por supuesto estábamos nosotros viviendo en campo con comuneros asistentes mineros guardaparques guías de turismo muchos visitantes locales que eran las únicas personas con las que nosotros compartíamos y empezamos a hacer este intercambio de información y empezamos a conversar de salud y fue bastante interesante ver que los agentes de enfermedad o las enfermedades de pronto eran un tema común que a todos nos interesaba a todos mineros mitalleros investigadores visitantes etcétera y entonces nació un poco la interrogante ¿será que podemos trabajar con los perros domésticos como sentinelas de salud? los perros domésticos como les comentaba son utilizados allá para actividades de mitalla o de casa pero también en las comunidades son perros guardianes los colonos los usan mucho más para mitallo en ciertos sectores en todos los sectores pero ciertamente los mitalleros de las comunidades aprecian en muchos casos mucho a sus perros domésticos son sus compañeros y esperan volver con ellos y esperan volver con ellos en sanos entonces esto nos abrió un poquito los ojos sin embargo eso fue más o menos la época en la que acabó esa parte del proyecto entre el 2012 y el 2014 la especie fue recategorizada como una especie vulnerable y a nivel Perú se empezaron a apreciar la desaparición de sus poblaciones del Parque Nacional del Mano estos eventos ya habían sido observados anteriormente e inclusive por largo tiempo en esta ocasión se presume que fueron entre 2 y 4 años de desaparición sin embargo anteriormente se estuvieron fuera del Parque Nacional del Mano por mucho mucho más tiempo pero posterior a esto vino una alerta de mortalidad el hallazgo de mortalidad de huanganas en la reserva de Tambopata y se armó un equipo de emergencia para tratar de buscar individuos en condiciones suficientes como para poder realizar las necropsias respectivas y tratar de indagar de entender qué podría estarlas afectando definitivamente no es fácil encontrar carcasas en buena condición física en la Amazonía y pues fue bastante complicado encontrarlas y no tuvimos muy buenos resultados sin embargo esto ayudó para evidenciar que nosotros tenemos una falta de información sobre aspectos básicos de salud de estas poblaciones tan comunes porque a diferencia de otros lugares como en Costa Rica que es una especie por ejemplo que está en peligro de extinción en Perú es todavía una especie que no se encuentra en esa situación y nosotros podemos tener acceso a ellas los pobladores los visitantes y son poblaciones o grupos que todavía son eran o hasta el momento han sido bastante grandes es así que en el 2015 nace la idea de hacer el proyecto Wangana buscando conocer el estado de salud de una especie clave como es la Wangana y empiezo con Nancy y con mis otros colegas a barajar qué es lo que queremos cómo lo queremos plantear considerando que los perros se acercan a las zonas donde hay Wanganas ellos ocurren en muchas zonas del área de amortiguamiento que las Wanganas son presas principales de los jaguares y que ellas podrían estar acarreando agentes infecciosos que ellas puedan conseguir mediante sus acciones de forrajeo mantenerlos y transmitirlos a los jaguares por ejemplo entonces podríamos hacer una suerte de uso de centinelas de claves y centinelas donde los perros puedan funcionar como centinelas de salud y también las Wanganas como centinelas de salud entonces los objetivos de este proyecto en plan tenían dos aspectos por un lado la parte de las Wanganas que tenía que ver con identificar las colpas el recurso clave dentro de la reserva para ellas y empezar a hacer una evaluación del monitoreo a largo plazo de estas colpas de estos salitrales o bañaderos con el fin de poder indagar en qué momento debemos proteger este recurso que es importante para ellas pero también poder monitorear tener un pulso de las poblaciones mediante el monitoreo anual de estas colpas por otro lado también la generación del levantamiento de información de línea base sobre aspectos de salud mediante técnicas no invasivas siguiendo algunos grupos mediante la colecta de heces frescas por otro lado con respecto a los canes domésticos y las comunidades se propuso determinar la exposición a agentes infecciosos con importancia para la conservación y también zoonóticos en las comunidades nativas por supuesto este era una idea un esquema de una idea y además conocer las percepciones de los pobladores sobre los temas relacionados a la salud en esta interfaz entre humanos y animales nosotros propusimos este era más o menos el esquema las áreas protegidas los centros poblados como la comunidad nativa de infierno que fue donde nosotros realizamos el piloto inicial y la ciudad de Puerto Malonado si ven en la zona de amortiguamiento que es el círculo más externo es solo un esquema es donde hay más interacción de perros de huanganas y también de comuneros y también de visitantes es el área de mayor interacción entre estos grupos y es también esa área donde está es un área que está sujeta a muchas presiones donde los cambios de uso de tierra se dan con esta velocidad tan rápida y son estos esos espacios donde la transmisión de enfermedades podría verse favorecida la metodología fue bueno en el 2013 anteriormente hicimos una primera visita de la comunidad para conversar un poco con los amigos muchos de los comuneros han sido amigos a lo largo de todo este proceso han sido gente que ha trabajado con nosotros como asistentes de campo o gente que veíamos que visitábamos a veces en las chacras durante nuestras subidas y bajadas al río eran de alguna manera nuestros amigos compañeros de campo algunos de ellos nos comentaban por ejemplo desde las épocas del proyecto de investigación sus inquietudes sobre los temas de salud mis animales están enfermando mis perros tienen este problema mi perro está temblando cosas así que nos llamaron la atención bueno en 2013 hicimos esta primera visita a la comunidad en el 2016 en el 2017 tuvimos reuniones con el presidente de la comunidad asistimos a diversas asambleas comunitarias también para explicar bien la propuesta de trabajo de este pequeño proyecto piloto con ellos y facilitar la evaluación de los canes domésticos con su consentimiento producto de esto se realizaron dos campañas de mostreo donde tuvimos la oportunidad de revisar los 65 canes domésticos y de realizar dos entrevistas semiestructuradas bastante holgadas con los propietarios de canes domésticos se seleccionó como les mencioné anteriormente el centro poblado que es la comunidad nativa de infierno eso fue un muestro oportunista y para cada grupo fuimos dos veterinarios y dos asistentes de campo estuvimos trabajando un promedio de seis días de muestreo que incluía el preprocesamiento de las muestras en campo el número mínimo de individuos por etapa fue 30 animales y colectamos muestras de sangre de heces de parásitos y también de sopados la evaluación del estado de salud de canes domésticos fue acompañada por los miembros de la comunidad tuvimos la suerte de contar con el comunicador de la comunidad que era el que avisaba coordinábamos con él las fechas y era el que avisaba cuando íbamos a estar acercándonos cabe mencionar que este pequeño proyecto piloto fue hecho con la intención de probar metodologías con una vista una óptica muy veterinaria y aunque sí teníamos el interés de trabajar y de entender estos temas de dimensiones humanas nosotros no teníamos mucha idea de cómo hacerlo sin embargo fue una bonita experiencia una evaluación participativa con colaboración como les comentaba de los comuneros y también donde pudimos integrar un poco nuestra idea era tratar de invitar a los estudiantes de ciencias veterinarias al campo buscando esperando que se enamoren del campo y que vayan y fue así que tuvimos estudiantes de la comunidad de infierno estudiantes algunos estudiantes recién graduados de la universidad nacional de Costa Rica también estudiantes de madre de Dios y estudiantes de Lima todos ellos compartiendo experiencias el análisis del laboratorio incluyó la evaluación de los siguientes agentes infecciosos y los resultados preliminares nos mostraron una exposición de canes domésticos a uno de los agentes infecciosos que nos preocupaba que era el parovirus canino un agente de alta prevalencia en la comunidad también observamos la exposición al adenovirus tipo A el virus de la hepatitis canina y a distintos erobares de leptospira interrogans algunos compatibles con los hallados anteriormente en huanganas años atrás se determinó la condición corporal de los canes que era bastante baja en un 87% de los casos y se observaron lesiones compatibles con otros agentes no evaluados y ese es quizás el tema uno de los temas que quería comentarles como corolario de este trabajo se evidencia la carencia de programas de salud orientados a la prevención y transmisión de enfermedades y el interés de los comuneros por acceder a servicios veterinarios y por mejorar la condición de vida de sus animales la comunicación de resultados fue de distintas vías a la comunidad nativa pues hicimos visitas a las viviendas para presentar los resultados de una forma confidencial se hicieron impresos que se entregaron al presidente de la comunidad también para aquellos miembros de la comunidad con los que no hubiéramos podido comunicarnos solamente con los códigos de los animales y ellos sabían a quienes correspondían a los positivos o a los negativos y se hizo también una presentación global de resultados en el salón comunal estos resultados se compartieron también con la posta médica de salud la comunidad nativa de infierno tiene una posta médica para este momento la posta médica tenía cierta carencia en recursos para hacer investigación y ellos no podían evidenciar por ejemplo la presencia de algunas enfermedades zoonóticas o de agentes zoonóticos como parasitarios parasitarios en el ambiente a pesar de que tuvieran niños con signos clínicos de parasitosis y parásitos visibles se compartieron estos resultados con el personal de la posta médica y se hicieron banderas informativas sobre enfermedades zoonóticas del mismo modo se compartieron los resultados en el en el simposio de investigadores de la reserva nacional de tambopata definitivamente creo que la comunicación es uno de los temas uno de los muchos temas importantes en en temas relacionados a salud como comunicamos la información y y es importantísimo pues como todos vienen recalcando tener comunicadores y distintos profesionales en este tipo de iniciativas la comunidad de infierno una de las conclusiones o las recomendaciones era también la integración de instituciones relacionadas al bienestar humano para el trabajo con los centros poblados para la prevención de enfermedades en el entorno de la comunidad y algo que que me parece quizás la parte más importante de todo esto no es la presentación no estaba no tiene la intención de ser una presentación veterinaria sino de una experiencia compartida una experiencia y como como lo que fue un proyecto de conservación terminó siendo un proyecto o espera ser ahora un proyecto de coexistencia comprendiendo que estos procesos son procesos largos y que requieren la participación de múltiples actores un tema interesante como mencionaban muchos otros compañeros durante las presentaciones era el tema de considerar los contextos y no adjudicar ópticas personales desde el punto de vista clínico veterinario o desde la comunidad de lo que podemos vivir en nuestras casas a veces puede ser muy fácil proponer prácticas de tenencia responsable que para nosotros son fáciles de llevar en otros entornos pero que no corresponden necesariamente a la realidad o al contexto de otros lugares como a ciertas comunidades nativas yo tengo más bien preguntas personales que espero preguntar a algunos de nuestros expositores veo en contacto que cómo presentar los resultados sin crear conflictos eso es algo que nos llamó mucho la atención también porque los temas de salud también podrían generar como mencionamos antes conflictos hay la necesidad por parte por ejemplo de las autoridades de controlar los agentes infecciosos ciertos agentes infecciosos pero algunas medidas de control podrían incluir prácticas como por ejemplo la eutanasia de animales domésticos y entonces también va la pregunta o un tema delicado cómo seleccionamos cuál es la mejor forma de seleccionar aquellos agentes infecciosos que queremos evaluar no fue tema de esta comunidad pero en otras comunidades hemos por ejemplo encontrado o hemos observado canes domésticos con signos clínicos sugerentes a leishmania y en algún momento pensamos sería interesante poder evaluar y poder ver el rol del can doméstico como reservorio de leishmania sin embargo luego la pregunta es al momento de hacer la declaración de esta enfermedad a los servicios de salud son enfermedades que por reglamentación en muchos casos como leishmania la recomendación sería la eliminación del individuo entonces son ese tipo de conflictos que también desde el punto de vista de salud tenemos que considerar cuando trabajamos en este tipo de proyectos finalmente creo que los temas de una salud y un bienestar son temas que podemos trabajar desde muchos entornos y creo que pueden ser si bien los perros en muchas ocasiones en estos entornos no son aliados para este tipo de temas podrían ser más bien sí nuestros amigos nuestros aliados de coexistencia bueno quería agradecer también a los tesistas y a los colaboradores que estuvieron que fueron parte del proyecto entre ellas las instituciones que nos han estado apoyando el CERNAMP AIDER RENJORES expeditions y también quería mencionar como mencionaron han mencionado anteriormente otros colegas investigadores Giancarlo Gabriel a veces no es fácil conseguir recursos este es un proyecto que fue autofinanciado completamente autofinanciado y que es un piloto de proyecto que se benefició de la voluntad de todos los actores que ustedes ven en la pantalla no son las condiciones ideales pero se puede de todas formas lo ideal es escribir los proyectos buscar los fondos adecuados y hacer el seguimiento adecuado y eso es lo que quería compartir con ustedes hoy muchas gracias por esta maravillosa ponencia a continuación le vamos a hacer unas cuantas preguntas y por ejemplo una es dice que en Brasil en Sao Paulo en Sao Paulo han enfrentado muchos problemas con el abandono de perros en áreas protegidas y también porque la comunidad vive dentro de estas áreas ¿cómo podemos hacer para involucrar a la comunidad en este desafío de controlarlos a los perros domésticos para evitar conflictos entre animales salvajes y también para garantizar la salud humana ya que las especies pueden compartir parásitos y otros microorganismos sí es un tema bien interesante como te digo yo no es que tenga experiencia en muchas comunidades he visitado varias y esta es la comunidad digamos con la que soy más cercana no lo puse en la presentación pero por ejemplo ahí también nosotros bueno hay un tema de conflicto y un conflicto interno también con el tema de tenencia responsable existen estos perros que no son propiamente perros perales por ejemplo en este tipo de comunidad son perros que tienen dueño pero son perros que solo van a casa para comer o para amitallar para ciertas actividades de casa por ejemplo otros perros son dejados a su abandono también y yo creo que hay que utilizar las herramientas de las teorías de cambio de comportamiento yo creo que pueden ser sumamente útiles poder identificar cómo abordar este tipo de problemas para la comunidad de infierno muchos pobladores compartieron también su incomodidad por los perros que los vecinos de la comunidad dejaban libres y existieron algunos comunidades que inclusive comentaron que ellos en algún momento pensaron en la posibilidad de eliminar estos animales entonces yo creo que los temas el tema de salud es un tema una vez que los temas de salud pueden abrir puertas definitivamente yo creo que proyectos un poco más extensos en esta línea pero realmente considerando las herramientas adecuadas pueden llevar a generar cambios el mostrar como te comentaba por ejemplo el compartir nosotros el resultado de las enfermedades con varios de los pobladores aún con los que eran más escépticos generó una respuesta que creo yo era positiva o sea el interés a qué encontraste en mis perros cómo lo trato no sé si en la comunidad de quien hace la pregunta ocurre pero por ejemplo en esta comunidad se da mucho que los propios pobladores tratan a sus animales por ejemplo y carecen de servicios veterinarios simplemente siguen las recomendaciones de algún veterinario cuando eventualmente van a las ciudades que no es algo necesariamente muy común y eso también podría tener una relación a por ejemplo a resistencias antimicrobianas futuros o a tratamientos pues mal dirigidos etcétera no es fácil pero creo que esos tipos de soluciones tienen que salir con la comunidad conversando estos temas con la comunidad y son contextos que van a ser independientes probablemente muchas gracias muchas gracias Melonda ya se ha agotado el tiempo para preguntas entonces no sé si nos podría dejar su número su correo de contacto para que le puedan hacer más preguntas y recibir un contacto con usted ahí está Carolina muchas gracias ok muchas gracias 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 gracias